Los seres de este mundo son pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Lo que Dios, le estuve enseñando, lo que Dios tuvo que enseñarle a este joven, fue hacerlo entender. Que fuera de papi, nada podemos hacer. Predicador, ¿qué me está diciendo? Que me vaya a casa de mami y de papi a someterme a los palos. Si crees que te estoy hablando de quien te engendró y quien te dio a luz, te pediste el mensaje. Te estoy hablando del padre de los padres, Jesús de Nazaret, el rey de reyes, el señor de señores. Me llamó la atención una palabra que el pastor Bauca dijo acá. Dijo, el diablo cree en Dios. La prostituta cree en Dios. El homosexual cree en Dios. El asaltante, el asesino, everybody cree en Dios. Pero el detalle no está en creerlo a Dios. El detalle está en amarlo y guardar su palabra. Te voy a decir esto, amigo que me escucha. Perdona mi iglesia, a ustedes puede caer un pedacito de este mensaje. Gloria a Dios por eso. Bueno, yo vine a hablar con los amigos, que ellos son los que a mí me interesa. Es la salvación de ellos. ¿Sabe algo? Desde que yo entendí esto, nunca me he preocupado por agradar al pueblo cuando hay campaña ley de libre. Desde que yo entendí que por lo único que hay fiesta en los cielos es por la salvación de un alma. A mí no me importa si el pueblo danse o no danse. Yo lo que quiero es que las almas se salven. Alguien hará para la gloria de Dios en esta hora. Por eso yo quiero que usted fele por la salva esta noche. Porque Luvio es de Cristo. Luvio lo declaramos para Cristo. Esta tierra no será llamada tierra de pecado. No será llamada tierra de brujería. No será llamada tierra de hechicería. Será llamada tierra de Dios. Tierra santa de Dios. Tierra santa de Dios. Tierra santa de Dios. Tierra santa de Dios. Mi alma alaba. Mi alma alaba la gloria de Dios. A un gran obrúxura. Mi le más santa y cabazaba. Levanta el profeta. Y van a profetizar sobre esta tierra. Que los brujos le pertenecen a Dios también. Saba. Que el hechicero le pertenecen a Dios también. Que los drogalitas son de Cristo. ¿Dónde está la gente que profetiza aquí? ¿Dónde está la gente que profetiza aquí? ¡Levántate! ¡Profetiza! 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 ¡Wow! Alguien adora a Dios. ¡Ama Dios! ¡Gloria a Dios! Me agrada lo que es el Padre. Su papá no le dijo preverde, desobediente, que te lleve el demonio. No. Dijo, toma, toma hijo. Es lo que tú quieres. Toma. Es que mire algo. Tú eres su padre. Papi, más que ser padre, es instructor. Padre, más que ser padre, es un profesor, es un maestro, te enseña, te capacita. Por eso es que cuando el muchacho le pide a su padre, él no se lo niega, él se lo da. ¿Sabe qué le dijo con esto? Dijo, mira, yo te instruí, te eduqué, te di el tamaño que tienes. ¿Tú crees que eres autosuficiente? Me imagino yo, utilizando una frase dominicana. Mira papá, acuérdate que el diablo no sabe por diablo, es por viejo. Sí, yo puedo, ok. Pero tengo que decirte, ¿tú crees que tiene la capacidad? Toma. Pues luego, como le dije anteriormente, hay momentos en que Dios le va a permitir que sigan caminando como quieren caminar. Pero es para que se choquen con la roca. Y Jesús dijo, Jesús dijo, el que se choquen con esta piedra, será desmenuzado, se desmenuzará. Pero sobre quien la roca cayere, también será desmenuzado. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que lo único que a ellos le queda, es Jesús o Jesús, nada más. Yo quiero ver si entendieron esto. Lo único que a luvio le queda, es Jesús, Jesús o Jesús, nada más. Tiene dos opciones. O escoges a Jesús, o escoges a Jesús. Porque no hay otro nombre dado, los hombres bajo el cielo, en el cual puedan ser salvos. Ay, Dios mío, yo necesito que alguien a nadie esté aquí. Distruir, a lo que tú quieras. Mire esto. Por eso el Señor dijo, instruye al niño en su camino, y aún después de viejo no se apartará. El muchacho, se reveló, quiso hacer lo que quería con su pertenencia, como él lo dijo. Pero tenía instrucciones de su padre. ¿Ustedes entienden de lo que le estoy hablando? Tenía instrucciones de su padre. Para no cancelar la historia, dice que, el joven se fue a una ciudad apartada. En otras palabras, un lugar donde nadie lo molestara. Mire, yo sé lo que es ser impío. Yo sé lo que es estar en el mundo. Yo sé lo que es vivir, mi vida me dará ganar y a mente. Hacer lo que, perdón la expresión, pero hacer lo que se me venga en deseo. Hacer lo que yo quiera. Y lejos de todo el mundo. Hermano, yo viví una temporada, descarriado, donde yo decía, yo no quiero evangélicos que me hablen de Jesucristo. Yo viví una temporada, descarriado, donde yo veía a un evangélico a kilómetro. Y yo fácilmente pasaba diez calles donde estaba ese evangélico. Con tal de que él no me hablara de Jesucristo. Con tal de que él no me predicara la palabra. Así quería estar apartado. Pero, ¿sabe algo? No hay lugar donde te puedas esconder de la presencia de Dios. Por más que le corramos a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Ella nos va a alcanzar. Él nos va a alcanzar. Él nos va a tomar. Él va a llegar donde nosotros estemos. Alabado sea Dios. Y sabe, se fue por allá. Y dice, él comenzó a malgastarlo todo. Mire esto, la Biblia lo establece. La Biblia dice que él lo malgastó. Una cosa es hacer un gasto. Pero otra cosa es hacer mal gasto. Mientras usted y yo estamos en Jesús, hacemos gasto de la herramienta que Dios nos entregó para glorificar su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Predicadora, háblame más claro porque quiero entenderte. Simple y sencillamente. Yo quiero decirte, amigo que me estás escuchando. Tú no eres una vasija del diablo. Tú no eres una vasija para estarse alcoholizando. Tú no eres una persona creada para vivir en la droga. Tú no fuiste creada para vivir en el alcohol. Tú no fuiste creado para vivir en el pecado. Tú fuiste creado para la adoración eterna del nombre del Rey de Reyes. ¡Feliz Señor de señores! ¡Alabado sea todo el Rey de Reyes! ¡Oh, sí, Señor! La Biblia establece que nuestro cuerpo, o sea, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y la misma palabra habla y dice que cuando tú deshonras el cuerpo del Espíritu Santo, lo llevas a prostitución. Cuando lo llevas a prostitución, ofendes al Espíritu. Y cuando ofendes al Espíritu, ¿sabes qué estás haciendo? Lo estás alejando de ti. Cuando Él se aleja de ti, ¿sabes qué pasa? Vienen los demonios y hacen lo que quieras. Pero yo vine en esta noche como profeta de Dios en este lugar a decirle a las almas, a decirle aluvio. Llegó el día, llegó la hora de una reconciliación. Llegó la hora de una reconciliación con el Espíritu de Dios. Aleluya. Llegó la hora de una reconciliación con Jesús. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que el muchacho se fue para allá, malgastó todo. Pero mire esto. Dice Jesús. Pero cuando Él lo malgastó todo, cuando todo se le acabó. ¿Sabe usted qué pasó? Vino hambre sobre la tierra, donde Él estaba. Tenía amigos. Pero cuando el hambre estaba, no habían amigos. Tenía mujeres. Pero cuando el hambre llegó y no había nada, tampoco había mujeres. Tenía de todo cuando tenía dinero. Pero cuando el dinero se le acabó, entonces lo perdió todo. ¿Sabe qué? A mí me gustó esto. Me gustó esta parte. Porque justamente, justamente, se manifiesta hambre en la tierra cuando a Él se le acaba el recurso. Dios será experto en permitir que a ti se te acaben los recursos. Dios será experto en permitir que se te termine todo. Para cuando se manifieste el problema. Para cuando venga la crisis. Para cuando venga la enfermedad. Para cuando venga la dolencia. Para cuando venga la depresión. Para cuando venga los demonios. Para cuando venga depresión y todo el mundo. Entonces tú entiendas que tu única esperanza se llama Dios. Que tu única esperanza se llama el Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. Yo soy de lo que creo. Que en estos últimos tiempos. Dios va a permitir que se le acabe el recurso. A mucha gente. Para que reconozcan a Dios. Para que se vuelvan a Dios. Para que alabado sea Dios. A ver a Dios en esta hora. A Dios en esta hora. ¿Sabes qué? Cada proceso. Que tú pasas en tu vida. Solamente te está diciendo. Tú necesitas a Jesús. Ay, 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 ay. Cada circunstancia. Que tú pasas. En tu vida. Lo único que está diciendo. Tú necesitas a Dios. Amar, 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 amar. Miren, 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 escucha esto. En una ocasión. En mi país. Se anunció. Que iba a venir un maremoto. Se dijo que iba a haber una catástrofe. Un asunto fuerte. Tremendo. Cuando esto se anunció. Toda República Dominicana. Se turbó. Estaba en espanto. Estaba en llanto. Estaba en lloro. Hasta que se levantó un profeta. Y dijo. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo daño. O lo que está turbando. En esta tierra. No es el maremoto. No son los terremotos. No son los huracanes. Lo que está haciendo daño. En esta tierra. Es que hace falta que en la cabeza. Que el presidente. Se le meta a Dios por dentro. Se humille. Ah, 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 ah. Se poste ante Dios. Y lo reconozca. Para que venga bonanza. Yo vine a hablar con esta tierra. Vine a hablar con Lugio. Lo que hace falta. Es que los líderes de esta tierra. Alabados a Dios. Los síndicos. Los presidentes. Se humillen a Dios. Se meta a Dios. Se meta a Dios en el gobierno. Se meta a Dios en la cabeza. Se meta a Dios en el pueblo. Y se va a manifestar la gloria de Dios. Se va a manifestar la gracia de Dios. Se va a manifestar. Alguien alaba a Dios en este lugar. ¿Dónde están los vetejotales esta noche? ¿Dónde están los vetejotales del fuego? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Alaba. Díganle a quien está a su lado. Lo que necesitamos es a Dios en la tierra. Pero Dios se va a meter por alguien que le abra la puerta. Dios se va a meter por alguien que le abra la puerta. Alaba en la gloria de Dios. Por favor, ¿dónde está la gente aquí, Dios mío? Alaba o sea. Hermano, adoran que el frío le esté azotando. Si no tuviera en el fuego, estuviera brincando por esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, predicador? Porque esta palabra es para tus hijos. Esta palabra es para tu generación. Esta palabra es para tu familia. Arrebátala. Agárrala. Hazte violento. Agárrala. No la dejes de papá. Levanta la mano. Arrebátala, Dios mío. Pero aquí es el maravio de la gloria. Arrebata esto. Llévatelo a tu casa. Llévatelo a sus hijos. Llévatelo. Llévatelo a tu esposo. Llévatelo a tus hijos. Llévatelo a tu familia. Agárralo. Si sientes que el mundo te ha golpeado fuerte, es porque Jesús te está diciendo, me necesitas. Si sientes que tu esposo te fue infiel. Si sientes que tu esposa te traicionó. Si sientes que el hogar se te está desbaratando. Sientes que tus hijos te están yendo al borde de la muerte. Es porque te están diciendo, tú me necesitas. Corre rápido, Jesús. Corre rápido, Jesús. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Mi alma lava la gloria del rey que vino por los siglos de los siglos. Alabado es el nombre del rey de reyes. ¿Sabe algo? Cada vez que la situación te aprieta, solamente te está dando un solo mensaje. Cada vez que la situación se pone áspera, solamente te da un solo mandado. ¿Y sabe cuál es el mandado? Que Cristo viene. El único mandado es que Cristo viene. La única señal es que Él está a la puerta. Ay, yo no sé si alguien va a agarrar esto, va a lavar la gloria o se va a quedar quieto en esta hora. Alabado Dios en esta hora. Lavado. Mi alma lava. Cada proceso, cada guerra, cada terremoto. ¿Sabe qué? A mí la gente me dice que está espantado porque Perú se está sacudiendo. En este día escuché de un terremoto en Tumbes. Otro en Ecuador. Y vi a la gente publicando, asustado y desesperado y turbado. Y yo tranquilo. Yo meditando. Cuando en un momento me comienzo a visualizar un video de una casa que dice que se estaba desboronando y la gente estaba saliendo corriendo. Y cuando yo vi esto, te dije, es aquí las señales palpables. ¿Cuáles señales? Las señales del fin del mundo. De que Cristo viene. Que cada vez que la cosa se está poniendo más recia, está diciendo, yo estoy a la puerta, prepárate. Yo estoy a la puerta, corre por tu salvación. Yo estoy a la puerta, corre por tu llamado. Te están azotando. El diablo se está levantando contra tu vida. Tú sientes que estás en miseria. Sientes que la depresión te visita. Se te siente sola. Te sientes solo. Este es el mensaje de Dios. Diciéndote, me necesita. Me necesita. Vuelve a casa. Arrepiéntete. Busca de Jesús. Cristo viene. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede gritarlo fuerte. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Vamos, declaro, declaro, declaro. Cristo viene. Dios. Señor. Señor.